bienvenidos chicos no es más al canal de calle y su soy casual habla y hoy estamos de regreso en el movie lighter no les dije que iba a intentar traer este juego en forma de jefe de mazmorra no es decir cada vez que tenga la posibilidad de matar a algún jefe de las cuatro mazmorra buena era 5 y otra un vídeo no pero está para poder llegar a ese punto pues necesito jugar para esto jugar el juego puedes ir evolucionando la tienda en este caso puedes ir evolucionando mi personaje cohen ahora tengo como ven tengo ya lo que es el casco tengo un casco tengo una armadura y tengo botas también tengo unas potis tengo la lanza que la habíamos hecho en el capítulo anterior y tengo unos guantes de pelea que bueno los estuve probando y la verdad es que me gustaron vale el inconveniente es que para utilizar bien los guantes de pelea hay que esquivar más vale hay que esquivar más de la cuenta porque es combate 100% cuerpo a cuerpo no vamos a salir voy a comprar algunas potis ok porque mi objetivo es llegar hasta el jefe final de la primera de unión ok ya en otro capítulo pues les traeré el de la segunda de unión de la segunda mejor hemos dicho y después de la tercera y en la cuarta y posiblemente el del jefe final de momento esto es muy caro solamente tengo 10.000 así que lo que va a hacer es comprar o hacer voy a hacer las que puedan vamos a hacer 6 sí ok esto lo hacemos con los pedacitos de gelatina como ven ahí tengo ya un montón vamos para esto y vamos a la mazmorra chicos como ven ahora tengo un bichito siguiéndome tengo una mascota una pet siguiéndome y estas mascotas las puedes buscar aquí en él está aquí un poco atravesado esta mascota las vas a ir encontrando o desbloqueando conforme vas entrando la mazmorra una y otra vez en algún momento te encuentras a un huevo no un huevo de mascota y son o representan como la los monstruos más característicos de esa mazmorra este caso son este que tengo puesto que es como como el pico como un bichito que dispara agua no sé cómo lo explico y tengo este otro que lo que hace es buscarme cosas como hoy en forma de pelea vale te voy a ir a matar el jefe pues me es más intención de llevar esto está pensando en llevarme un arco pero no voy a pasar eso el objetivo aquí en este caso es pasar la mazmorra es decir tratar de llevar el menor daño posible con el objetivo de llegar al jefe con la mayor cantidad de vida ok así que vamos a ponerlo los guantes que vale aquí está la fuente la fuente muy importante encontrar encontrar encontrarla entre las primeras cosas voy a tratar de llevarlo aquí está el jefe los guantes ojo los guantes tengan muchísimo vale lo malo que son en un combo de tres golpes muy cuerpo a cuerpo pero también tiene un golpe cargado que equivale a el último golpe de los tres del como decir los dos primeros golpean hace un daño base pero último golpe del como es decir ese último este último es el último que hace como con más fuerza es el que hace mal daño vale hace el doble del daño base de los guantes y este golpe cargado hace el mismo daño de golpe del último golpe vale vale por dos entonces puede hay que tenerse en cuenta no leí como tres golpillas unió vale la fuente en bien ojo me la estoy encontrando muy vale aquí tengo que matar ven de dos golpes lo mato porque ya tenía el capítulo más o menos preparado no lejos pues cuida con esto lo que hace que se estrella y contra esta roca esta 12 y listo no me quiero llevar muchas cosas porque al final al final cuando veces el jefe tiene un montón de cosas ok entonces pues no me quiero ir lleno voy a bajar por aquí a ver si hay posibilidad vale cuando se cierra la puerta tengo que matar a los enemigos sí o sí está otro más ahí está vamos a ver que hay acá si hay algo interesante me lo llevo venga pues me lo llevo y aquí está el jefe y tengo que tener cuidado con este porque hace exactamente eso se desaparece y como ven la mascota va disparando o ya lo maté si es invisible y lo de repente ahora vamos por acá ojalá me pueda encontrar la fuente nuevamente es por cierto cuando se hagan armaduras cuando se hagan armaduras traten de magearlas traten de encantarlas porque al encantarlas lo que hacen es añadir armadura si se hacen la armadura sola si la castean sola solamente da vida pero al magearlas o al encantarlas lo que hace es añadirle armadura reducción de daño así que está bastante bien igual lo mismo con las armas al encantarla lo que hace es añadirle más daño en este caso pues tengo los guantes del luchador los tengo a más 3 la lanza la tengo normal porque pues no sé me pareció más interesante los guantes tener cuidado con este porque pega muchísimo ok ahora aquí esta me la puedo saltar hay veces que se cierra la puerta y otras veces no así que pues mira si me la puedo saltar genial porque estoy buscando nada más las la sala de jefe que no pero aquí puedo saltar sin mucho problema aquí vamos vamos por acá ah vale hacia abajo no hay nada pensé que había algo vale lo que vamos a hacer es esquivar chicos si puedo esquivar genial aquí se me cerró las puertas así que pues tengo que matar si o si ojo cuidado que no he encontrado la fuente o si la encontré no estoy tonto vale vamos voy a probar el golpe de cargador para que lo vean es que los mate un golpe con el golpe cargado o sea hace el mismo daño que el tercer golpe del combo vale por eso me pareció tan interesante mira me voy a llevar voy a dejar eso voy a dejar eso ya por dios voy a dejar es que todo me interesa pero mira voy a pasar un poco de los ítems porque a fin de cuentas como les digo al finalizar la mazmorra esto sobra vale porque te da un montón de cosas caras que se puede vender super caro entonces pues como les digo al principio sobra un poco ven como la mascota va pegando de a poquito pero va pegando uno, dos a ver si este me llega a pegar uno, dos listo hombre pero mira en el primer capítulo de introducción del juego no recomendaba vamos a mandar esto por ejemplo no recomendaba los guantes de pelea pero mira al final si rentan el problema es que tienes que esquivar muchísimo a ver si puedo eliminar la maldición de esto para poder mandar esto a casa aunque la verdad es que no le importa mucho pero de todas formas vamos a intentarlo ok esto vamos a pasar todo esto para acá y todo esto para acá genial bueno vamos así a ver si puedo encontrar dónde está la sala del jefe ok toma 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 hola el daño esos 250 daños aquí en los primeros o sea en esta primera mazmorra se nota muchísimo ok pero como le digo es un juego de farmear vale tienes que entrar a la mazmorra varias veces dropeando recursos vendiéndolos dropeándolo vendiéndolo ok la dificultad de este juego está en eso como le digo al primer madre mía el golpe que me ha dado al comenzar el juego una fuente al comenzar el juego pues se les preguntan la dificultad si lo que es fácil para poder disfrutar la historia del juego o lo que es difícil para tener ese extra de dificultad madre mía para tenerse extra de dificultad no vamos a reventar estos dos de un solo golpe uno dos genial pero no hay nada interesante aunque mmm porque no puedo agarrar esto ahora si agarramos los dos voy a dejar esto porque sobra un poco es mas caro esas esferas creo yo esas esferas son muy mas caras aunque a lo mejor posiblemente las termine botando ok esta es la esfera no esta si es la sala final ok así que rodamos pegamos cargamos la lanza golpeamos con la lanza cargada genial hacemos lo mismo de este lado rodamos pegamos pegamos y se abre esta sala que creo yo es la sala del jefe final ok tengo 5 potis 5 potis curadoras lo malo es que si me las gasto todas pues hasta ahí llegué quedé vendidísimo este jefe ya lo había pasado como yo le digo o como le dije en el primer episodio pues tengo una partida mas avanzada ok porque chicos me gusta jugar vale quiero jugar para no se y no siempre puedo grabar entonces pues quería jugar este juego tengo una partida mas avanzada no he pasado la segunda mazmorra ok no he pasado el jefe la segunda mazmorra la tengo ahí guardada para poder grabarla con la cuenta con la que estoy jugando vale la partida con la que estoy jugando pero este jefe ya lo había pasado vale lo pasé con la lanza ok así que no se que tan difícil será con los guantes de pelea porque tengo que estar su mente cerca de este señor entonces bueno vamos a ir pegando uuuh como le baja la vida uuuh cuidado uuuh cuidado con eso ok vale le baja bastante rápido cuidado con ese brazo madre mía el daño madre mía el daño claro es que esto yo lo hice esto lo hice con con la lanza y podía esquivar todo muy fácil está muerto está muerto lo voy a esquivar súper fácil con la lanza pero hombre con los guantes de pelea como reviento esto y nada más gaste dos dos potis apenas ven ahí está la llave la primera llave y se nos desbloquea el cofre ok aquí tengo tres fragmentos del jefe no sé para qué sirven yo también en la partida principal tengo todavía guardado eso porque esto es eh cristal del rey golem ok y solamente esto te lo dan te lo dan aquí solamente te dan estas tres de momento y ya está no sé para qué sirven posiblemente solamente sirven para venderla y ya está pero después como he enterado y está este cofre ojo chicos que en este cofre hay un montón de libros ok qué pasa con estos libros con estos libros que por lo general en las mazmorras eh se encuentran muy poquito estos libros ok y son bastante costosos ok voy a vender esto o mejor dicho transformarlo voy a transformar estas vasijas que al final termina siendo bastante baratas esto también lo va a transformar eh eh tengo que llevar un montón de cosas que más puedo transformar voy a transformar esto también que más estas gemas a ver que me puedo llevar de acá ah bastantes cosas esto lo voy a poner en una esquina voy a quitar este porque solamente es una roca y para tener una sola roca que sí que vale lo suyo pero para tener una sola roca pues prefiero llevarme alguna otra cosa ¿no? y está este tomo que no sé por qué cosa sustituirlo voy a poner esto acá arriba por ejemplo esto lo puedo sustituir es que no sé por qué por qué lo estoy pensando tanto bueno lo voy a sustituir por esto no sé por qué lo pienso tanto porque a fin de cuentas voy a seguir en la otra partida pero más o menos para que se den cuenta qué cosas son interesantes dentro del cofre ¿no? se abre el portal y una vez con el portal abierto ya nos podemos ir ¿ok? aquí ya no hay más nada nada que agarrar nada que disfrutar así que genial voy a ver si en mi partida principal me hago unos guantes de estos ¿vale? unos guantes nivel 3 porque estos son de nivel 2 porque es que revientan ¿ok? revientan bastante pero depende del enemigo yo ya vi al enemigo el jefe final de la segunda mazmorra y pues prácticamente hay que lucharle de lejos ¿ok? porque empieza a lanzar un montón de disparos ¿no? empieza a disparar con pequeñas bolitas de no sé de ácido y es imposible pegarle de cerca es que ni siquiera me le puedo acercar con la lanza entonces a ese enemigo lo toca matar con un arco ¿ok? por lo tanto no me sirven los guantes de pelea tampoco en esa segunda mazmorra pero mira en esta mazmorra están bastante bien ¿no? guantes de pelea en más 3 así que vamos a vender esto en nuestra tienda ven ahí está el sumario de todo lo que maté o sea pase la mazmorra bastante rápida claro esta si llegas aquí y no estás preparado pues prácticamente vas a morir pero como en este juego no hay consecuencia a la hora de morir pues bien ahí está la primera llave para abrir el primer cerrojo de la quinta puerta y poco más regresamos nos encontramos con el abuelete de la villa y el que nos cuenta ha sido tú ¿verdad Will? el que derrotó al rey de los golems chico te pones innecesariamente en peligro otra cerradura abierta quizás Pete estuviese en lo cierto bueno olvídate de ella esa puerta no vale tu vida Pete no hizo caso a nuestra verdad recuerden que Pete era el primer explorador o el explorador que encontramos en la primera mazmorra ¿ok? que al final de cuentas estaba muerto que nada, nada más encontramos los esqueletos Pete no hizo caso a nuestra advertencia y claro ya se sabe ¿no? que ahora está muerto has armado tanto tu revuelo con tus heroicidades que la ciudad ha decidido abrir la mazmorra forestal es decir la segunda mazmorra ahora que has derrotado al rey de los golems sería un buen momento para centrarte en el moonlighter ¿vale? en la tienda aprovecha ahora para expandir tu tienda en el tablón de la ciudad muestra ahora que dispone de nuevos contratos ¿no? los contratos de nueva gente que quiere abrir un negocio aquí en la ciudad ¿no? un extranjero quiere montar una tienda en la ciudad también está especializado en crear diferentes ornamentos ya hablaré de esto en el segundo episodio chicos para hablarle un poco de más específicamente de evolucionar la tienda y como tal los accesorios de la tienda ¿no? puede evolucionarte buenos decorados una vez expandas la tienda y antes de marcharte chico Andrey está en la fragua Vulcano preparando un nuevo equipo y ha predicho que habrá nuevos materiales en la mazmorra forestal dado que la gente ahora es más audaz gracias a ti es decir, gracias a que nosotros hemos derrotado al rey de los golems pues la gente está más susceptible o está más dispuesta a pues entrar a la mazmorra y conseguir materiales por lo tanto, algunos materiales de los cuales vendíamos en la tienda pues ya no van a valer tanto porque ya no son la novedad ya no hay nada, como le explico los materiales o los objetos que vendíamos ya no son novedad ya no son algo nuevo porque hay gente que está entrando a la mazmorra a conseguirlo ¿no? en cuanto a la historia ¿no? la verdad es que nunca nos vamos a encontrar a nadie pero bueno a ver, no llevaré el peso de tu fracaso en mi hijo chico vale, genial meto un poquitico de café y aquí está el señor que quita los tablones para abrir la segunda mazmorra vamos a entrar a la Muldeater vamos a vender pues algunas cositas no las voy a vender todas como les digo chicos no voy a proseguir en esta partida porque la que tengo estoy mucho mejor pero lo que son los libros los pueden empezar a vender o ponerles un precio a 3000 por ejemplo y a partir de 3000 ir viendo la la reacción de la gente si pues se pone molesta, si se pone triste, si se pone contenta y de ahí pues le van bajando el precio uno por uno ¿vale? no les pongan un precio random muy por debajo por ejemplo 500 o 1000 porque la gente se los va a llevar y te va a dar mucha rabia ¿no? y esa primera recompensa que te da el rey de los golems pues es bastante buena porque tiene un montón de libros y los libros a fin de cuentas valen un montón así que pues chicos voy a dejar este episodio por aquí cortito como les digo esto es un juego para de pasarse las horas ¿no? de entrar a la mazmorra, conseguir recursos y salir entrar, conseguir recursos y salir vender los recursos, tener dinero, mejorar el personaje mejorar el personaje, después volver a conseguir dinero y por último puedes ir mejorando tu tienda para conseguir más dinero conforme vas consiguiendo más dinero puedes poder craftearte mejor equipo o craftearte o mejorarte los equipos ¿no? como les digo aquí puedes craftear el equipo ¿vale? le compras, bueno no le compras nada a él la verdad es que él nada más te está prestando sus servicios para crear los objetos ¿ok? para craftear lo que es la armadura las espadas y escudo, el espadón, la lanza, los guantes de pelea que bueno el próximo que me voy a hacer creo que estos son los que tengo, no se cual es creo que tengo estos, no tengo estos ¿cuáles tengo? vale, tengo estos tengo estos y lo siguiente como voy a hacer es estos ¿no? en la partida en la que estoy jugando pero bueno, el arco pues también es muy necesario para el segundo jefe así que pues sería muy bueno que se fueran en caso de que alguien se haya descargado este juego pues lo vayan buscando y vayan haciendo lo que es el arco y en cuanto a mejorar el arma bueno por aquí está lo que es la señora bruja la señora bruja nos vende pociones como les mostré al principio de la partida esta señora vende pociones pero también lo que hace es mejorarte lo que son las armas ¿no? los guantes ya los tengo a más 3 algunas cosas se pueden mejorar a más 3 o más 1 por ejemplo las armaduras en general solamente se pueden mejorar creo que a más 1 como ven todo esto lo tengo a más 1 es decir esto ya me proporciona armadura y las armas se pueden mejorar hasta más 3 ¿ok? como esta pero bueno no estoy del todo seguro lo que estaba en la parte de abajo bueno eso allá abajo son las llaves que vas consiguiendo y poco más ¿ok? así que pues chicos espero que les haya gustado este video denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima oportunidad con Moonlighter ¿no? para ir a la segunda mazmorra y poco más hasta luego